Bueno, y a mediados de este año, las grandes compañías tecnológicas van a notificar a sus usuarios sobre una solicitud del gobierno de Estados Unidos para acceder a la información personal de algunas cuentas. Bueno, queremos saber cuáles son las marcas comprometidas y cómo nos podría afectar a nosotros esta situación. Para eso saludamos a nuestro periodista, Cristian García. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. ¿A mí o a Germán nos van a pedir los datos? Bueno, a todos en realidad, pero también depende del fondo de lo que decía el gobierno de Estados Unidos. Hay que dejar claro, esto solamente es el gobierno de Estados Unidos. Las empresas que están pidiendo o que están solicitando en el fondo hace meses a Estados Unidos, básicamente que se le pidan los datos de las personas, son Google, Facebook, Microsoft y Apple. Ellos hace meses están, de alguna manera, luchando y pidiéndole al gobierno de Estados Unidos buscar la transparencia de los datos que pide, en este caso, el gobierno en relación a los usuarios cuando quieren acceder a algunos datos. Finalmente, no tuvieron respuesta dentro de todo este tiempo y lo que hicieron fue decir, ya, nos aburrimos y vamos a determinar que a través de nuestras políticas de privacidad lo que vamos a realizar es notificar a los usuarios cuando el gobierno de Estados Unidos nos solicite esta información. Ahora, la información, Cristian, perdón, que van a solicitar, por ejemplo, Google, que es dueño de nuestros mails, es nuestro nombre, los datos que te piden para acceder, o sea, para tener una cuenta, ¿todo incluye mi mail con Germán Oyarzú? Esto quiero dejarlo bien en claro, cuando tú accedes a una cuenta desde Google, Facebook o lo que sea, en tu computador, a través de un servidor, se instala una cookie. ¿Qué significa esto? Que es un archivo que queda dentro de tu computador que una vez que está ahí, los servidores pueden acceder a toda la información, contraseña, todo lo que tú vayas revisando en el sitio, incluso sitio de anunciante, etc. Estas cookies se pueden eliminar de acuerdo al navegador con el que tú estés utilizando, por ejemplo, si utilizas Chrome. Elimine todas las cookies de repente. Claro, lo eliminas y ahí en el fondo de alguna manera se bloquea esta, entre comillas... Acceso, ¿no? Claro, ciberespía, por decirlo de alguna manera. Pero siempre dentro de las políticas se señala que cuando tú tienes una cuenta, se acceden las cookies y lo que hace en el fondo el servidor o las compañías o los socios de las compañías acceden a tu cuenta para saber en el fondo, básicamente, qué tipo de publicidad o cuáles son tus intereses. Es para los motivos comerciales más que todo, ¿no? Por lo general, claro, se dice que son por motivos comerciales. Porque si tú tus redes sociales, independiente de en el mail o Facebook, tú no expones toda tu vida privada, sino que cierto tipo de información no tienen cómo acceder a cierta información, a no ser que entren al registro civil de tu país o entren a una serie de otros antecedentes por otros lados. Claro, pero mientras la cookie esté en tu computador, van a estar siempre sabiendo todo lo que tú estás realizando. Es la medida en que les interese, porque tampoco hay que ser paranoico. Yo me imagino que mi computador tiene cookies porque yo nunca me he metido a sacarlas y dificulto que alguien le pueda empezar. Hay un algoritmo que está detrás de todo esto. Pero hay que dejar bien en claro de dónde nace toda esta situación. Porque cuando comencé dije que hace varios meses hay una lucha. Esto comenzó en junio de 2013 cuando Edward Snowden, recordemos que él trabajó en la CIA y también trabajó en la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Él lo que quiso hacer de alguna manera es develar o dar a conocer todos los documentos clasificados como de alto secreto del gobierno de Estados Unidos. Y la justificación de él fue, en una entrevista que se le hizo, dijo que él no puede estar en conciencia y permitir al gobierno de Estados Unidos destruir la privacidad, la libertad de Internet y las libertades básicas de la gente, de todo el mundo, con esta gigantesca máquina de vigilancia que estamos construyendo en secreto. Y además dijo que él no quiere vivir en una sociedad que hace este tipo de cosas y que no quiere vivir en un mundo donde se registra todo lo que hace y lo que hacemos. Ese fue el argumento básico. ¿Qué es lo que hizo él? Fue el sitio Wikileaks que fue fundado por Julian Assange. Y en fondo, ¿por qué lo explico? Porque la gente generalmente cuando habla de Wikileaks, Julian Assange o Edward Snowden se confunden. Edward Snowden trabajó para el gobierno de Estados Unidos y filtró documentos. Y hizo Wikileaks como plataforma. Exacto, ahí se dieron a conocer la mayoría de los cientos de archivos de clasificados. Julian Assange fue el socio fundador de Wikileaks. Y Wikileaks es un sitio donde cualquier persona, entre comillas, del mundo, podía o puede ingresar archivos clasificados para darlo a conocer sin ningún problema. Con un argumento similar a lo que hace Edward Snowden. Básicamente eso. Por eso yo explico lo que sucede con estas compañías. Y básicamente, ¿por qué lo hacen estas compañías? Porque dicen que a partir de todo eso, de la filtración, las grandes compañías dijeron, nosotros tenemos problemas de seguridad. O sea, la gente ya no va a creer en nosotros. Y económicamente eso nos afecta. Entonces empezaron a luchar para poder... Sí, ahí se pone a juego perfectísimo. Claro, entonces ya empezaron a... La confianza. Y lo que decidieron, insisto, Google, Facebook, Microsoft y Apple, a partir de ahora, es notificar a los usuarios cuando el gobierno le solicite acceder a las cuentas. O sea, yo le aviso que me están pidiendo su información. Usted vea qué hace con la información que le doy. Ahora, la manera de notificar aún no está clara. Porque es una información casi reciente. Pero, si hay una orden judicial o legal, en este caso, del gobierno de Estados Unidos, para acceder a tu información, en ese caso, ellos no podrían notificarte. Así que eso lo... Yahoo en el año 2013 también cambió su política de privacidad por el mismo tema. Y en el fondo lo que están haciendo estas grandes compañías es algo similar para básicamente proteger el interés y la privacidad de todos los usuarios. El consejo, entonces, si estoy en un secreto, 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 que no quiere que nadie, nadie, nadie sepa, cuénteselo a alguien en persona. El secreto del que nace, nadie. Eso también es cierto. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.